Levantar que si no se me ve todo el plato en la hoja Cuando digo que me sobran casi 20 kilos es porque me sobran casi 20 kilos Me encuentro super fatal, o sea, me estoy malísima, me doy un montón el oído A ver que mi perra acaba de cagar ¿Y de dónde vengo? De terminar con mi boca en el dentista Buenos días, gente guapa, buenos y aireados días Que en Zaragoza hace un viento Bueno, de hecho no sé ni siquiera si me vais a oír o no Porque entre que estoy afónica y el viento que hace, pues no estoy muy segura ¿Y de dónde vengo? De terminar con mi boca en el dentista Como habéis podido comprobar por el cartelito de la clínica Saura Que no es que la anuncie por nada en especial Es que me encanta, o sea, han conseguido que tenga mucho menos miedo No voy a decir quitarme el miedo porque eso es un poco imposible A estas alturas, quitarme ya el miedo al dentista es imposible Pero han apaciguado mi temor al dentista Así que estoy super contenta Me han hecho una limpieza de dientes Una limpieza dental O una higiene dental, como lo queráis llamar Y ya está, me han tapado el implante Y voy a cruzar que está verde Así de paso me mira todo el mundo Y la gente se me ríe como siempre Pero me da igual La cuestión Ala, que ráfaga Que acabo de terminar ya Que me voy a pagar la reserva para el cumpleaños de Izan Lo voy a celebrar en un sitio que hacen como una... Bueno, al paintball Con pintura, con pistolas con pintura A ver si se me ve mejor así Sí, bueno, no lo sé Bueno, y la cuestión Que vamos a jugar los niños y los mayores Que nunca he jugado y que tengo muchas ganas de jugar Y Gabriela también A ver, igual dejamos a Martín con mis suegros Y puede quedarse Y si no igual Nacho Pues luego se queda con él Que en una despedida de solteros Él jugó y yo estaba embarazada de Gabriela Y no fui Así que nada Que voy a hacer la reserva Y luego os cuento a ver quién me han contado Chao Retomo la conexión otra vez Porque he encontrado así un paseillo Que no tengo que estar al lado de la carretera Con lo cual no estorbo a la gente hablando Y pues bueno, estoy tranquila Y me siento menos observada Aunque me vaya bastante igual Pero bueno Quería daros actualización sobre mi estado físico, corporal, etc Esta semana no estoy yendo al gimnasio Porque tengo un catarrazo completamente alucinante O sea, estoy con antibiótico, con otitis, con la garganta fatal Con unas décimas de fiebre Y entonces pues no estoy yendo No me parece muy lógico ir al gimnasio Una semana de atraso Pero bueno, no importa La semana que viene espero estar a tope Y espero poder ir ya todos los días como estaba yendo Además Nacho la semana que viene va de tarde A trabajar entonces yo podría ir de 7 a 8 de la mañana Y algún mediodía Así que súper bien Esta semana voy a conseguir subir 3 vídeos Bien A ver si puedo coger la rutina De subir 3-4 vídeos a la semana Aunque estén menos currados editado Y poco más Que no sé si quería decir algo más No recuerdo Yo creo que no Simplemente era para decir pues eso Que con la dieta estoy pues bueno Un poco estancada Y que el gimnasio lo llevo estancado Pero que tengo el propósito de seguir la semana que viene Buenas noches desde mi cocina Gente guapa Y con esta cara de culillo Son las 11 de la noche Las 11 y pico Bueno las 11 más o menos Me ha pedido Martín que le pusiera un pañal para hacer caca Porque es como que no se atreve todavía Vale Ves a hacer caca si te preparo un biberón ¿Vale? Bueno pues entonces Pórtate bien ¿Vale? Bueno pues eso Que me iba a cambiar de ropa Porque no podía mal Como podéis ver Llevo un catarro alucinante O sea es que me encuentro fatal Me encuentro súper fatal O sea Estoy malísima Me duele un montón el oído Por lo que os decía Que Que me encuentro súper mal Me duele un montón el oído Se me ha pasado al otro oído Me duele también Me duele un montón la cabeza La garganta ya Casi no me duele Pero me duele muchísimo el oído Pero bueno Bueno se supone que Que tengo que ir a mejor Que hoy es el segundo día de antibiótico Me han mandado un antibiótico de estos de tres días De citromicina o algo así No sé Como el citromax Pero que no es un nombre El genérico vaya Hoy era el segundo día Y Uff casi no puedo abrir los ojos Mañana será el tercero Se me ha llenado la lengua de llagas El paladar Las encías también llevan alguna llaga Bueno Un poco regular Pero bueno Os quería enseñar Que he quedado a tomar café Después del cole Cuando he ido a buscar a mis hijos Al cole a las cuatro Y como todos los días Que nos tomamos un café A algunas madres del cole Y ha venido Bueno Hemos estado con Vero No con mi hermana Sino con otra chica Con Amaya Y con Mina Y me ha traído Mina Una caja Derbalife Me dice Toma Tu reto yo Y eso Así que Mirad todo lo que me ha traído Mina Bueno La cosa es que Nos tenemos que poner Las dos Mano a mano Es como un reto Que hacemos en conjunto Y me ha dicho Mina Así seguro que Lo Lo hacemos las dos Y Entre las dos Nos apoyamos Así que creo que Tengo todo lo suficiente Para un mes Por lo menos Creo No sé Yo creo que sí Que me llegará Para un mes seguro Aquí hay una caja De barritas de proteína Que es de chocolate Aquí hay que Esto me Es de De ella De su caja Dos Dos sustitutivos De comida Que yo Esto yo creo Que no No lo voy a hacer De sustitutivo De comida Pero bueno Puede ser como Una merienda O en fin Un Un bote De Bebida con proteínas De vainilla Otro de fresa Y frambuesa Un vaso Mezclador Súper chulo Una botella De aloe vera Dos de té Este té Es un té Que es Instantáneo Esto es fibra Como voy fatal Al baño Pues es una fibra Con manzana Avena Y eso Así que ahora Sí que ya No tengo Ninguna excusa Bueno Me voy Lo siento mucho O sea No sé ni qué estoy diciendo Me encuentro bastante fatal Me voy a dejar La cámara en su sitio Voy a echar a Gabriela A la cama Que está durmiendo En el sofá Voy a ver Si se va a partir A ver No puedo más Uy Si me cae hasta la mano Bueno Lo siento mucho Pero Cortamos la conexión Que mañana Me tengo que levantar A las seis y media Bueno Hasta mañana chicos Y que soñéis con cosas bonitas Buenos días de viernes Por la mañana Gente guapa Bueno me he levantado Bueno me he levantado Y con un catarrazo Que para qué Pero bueno No pasa nada No oigo nada Tengo los oídos taponados Y estos chicos Hoy es su último día De la semana Y comienzan las vacaciones De Semana Santa Y hoy es el día Como dije anoche De la magia Y todo eso Y entonces Van a llevar unos sombreros Que hicimos anoche Martín lleva su sombrerito Ahí verdad Muy chulo Que no se huela Que no se huela Que no se huela Y Gabriela lo lleva ahí En su bolsa Que me quedé ayer Sin silicona caliente Y entonces ya No me dio tiempo A terminarlos Pero bueno No importa Quería hacer tipo chistera Y no me dio tiempo A hacer la base Pero no pasa nada Bueno Pues ya he dejado A mis chicos en el cole Os los llevo yo Porque mi madre tenía Que ir a hacer unos recados Entonces no podía Llevarlos ella Así que yo ahora Voy a subir a mi perra a casa Y ya me voy a trabajar Tengo ganas de estornudar Y no puedo Bueno Había unos sombreros Super chulos en el cole Pero es que aquí La señora Se quedó sin Se quedó sin silicona caliente Para terminarlos Entonces tenía intención De forrarlos con goma eva Para A ver que mi perra Acaba de cagar Pues eso es lo que os decía Que tenía intención De forrarlos con goma eva Y hacerlos así como Un poco más resistentes Y pues me quedé Sin barritas de silicona caliente Y no pude terminarlos Entonces se han quedado Con la cartulina Pero bueno Que es igual Que es que a ver No he tenido tiempo Lo he dejado para el final Y al final pues A las 12 de la noche Salió eso Y ya está Es igual Que más da Otro año Lo haremos mejor Con más tiempo Por lo menos Y ya está Y con más silicona caliente Bueno Mañana por fin Vamos a celebrar Cumpleaños de Ethan En lo del paintball Espero que No se nos hagan muchas moraduras Porque Según se ve Las bolitas Hacen daño en la piel Y Aunque te ponen Ropa de protección Y todas estas cosas Pero bueno Si te da la piel Pues hace daño Así que nada Aquí corto la conexión Que me voy a trabajar Bueno pues ese que habéis visto Estoy sentada No estoy en el baño Haciendo pis ni nada Es que me estoy abrochando Las zapatillas Ese es mi peso ¿Vale? 75 800 Me parece que ponía Voy descalza O sea Mi ropa no pesa Más de 100 gramos En fin Cuando digo que me sobran Casi 20 kilos Es porque me sobran Casi 20 kilos Y no por estética Que realmente Me da un poco igual Es porque Pues por salud O sea 20 kilos No son buenos Ni de broma Bueno Pueden darte igual 3 kilos 2 kilos 5 kilos Que ya Quiero 20 Es demasiado Así que Bueno Aprovechando que mi amiga Mina Me trajo lo del Balai Que Bueno igual Igual ya no lo iba No lo iba a hacer Pero bueno Mira Las cosas pasan Siempre por algo Que duda cabe Que una buena alimentación Es lo mejor Para llevar una dieta Sana Saludable Y equilibrada Pero En estos momentos Con 20 kilos Que perder Quiero algo Un poco más Rápido Entonces pues bueno Voy a empezar Mi reto Como dijo ayer Mina Con el Balai Y Y a ver que pasa O sea Esta mañana Me he tomado Un batido Con Lleva Una cuchara De proteína De vainilla Y luego Y luego pues el batido Era de fresa Y frambosa Y eso O sea Desayunaré Batido Me beberé Durante el día Dos litros De agua Con Avena Una manzana Bueno es para ir al baño Bien porque voy fatal al baño Tengo mucha retención de líquidos Con lo cual echaré también Un poco de té soluble En el agua Comeré pues Almorzaré O sea Voy a hacer Tres comidas Aparte del desayuno y la cena Voy a hacer una comida más fuerte Voy a hacer dos Dos comidas más suaves Que serán El almuerzo Y la merienda O sea No voy a pasar hambre Voy a meter mis calorías Pero bueno Vamos a ver que pasa Y Y si Todo sale bien Y voy bajando De peso Cada semana bien Y de una manera saludable Pues continuaremos Un tiempo más A ver Cuando ya pierdes Todo lo que quieres perder Pues digamos Que es una presencia Es como el batido de la cena Es un batido Hay quien no cena Hay quien es tomar Una salada O la verde Hay quien es Porque hay un tomate Y un filete de jamón Pues bueno Si Si no me queda bien Pues como Un batido Así que nada Ahora sí que sí Os dejo Y al medio De nada Nos vemos Chao Me levanta Que si no se me ve Todo el plapapado Pues nada Que mañana Vamos a hacer El cumpleaños De Ethan Que guay Estoy súper contenta Tengo ya casi Todos dormidos Menos Martín Que ha dormido Una siesta De seis y media A ocho y media Y veremos A ver a que no se duerme Bueno Pues eso Que si sois nuevos Por este canal Que os suscribáis Por aquí abajo Que nos deis Un grandísimo like Que compartáis Que compartáis en todas Vuestras redes sociales Para que podamos llegar A más gente Que muchísimas gracias Por vernos Por estar ahí Por acompañarnos En este Trepidante Viaje En nuestro canal Que disculpéis Mi careto Que llevo hoy Porque estoy un poco Bastante Mucho Enfrida Y que nos vemos En el próximo vlog Muchos besitos A todos Chao Suscribidos Y no nos dais Ativad campana Os quiero Muchísimo Atapopima Bye Mua 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 The seasons come and go Like thoughts of you Like a wave returns to the sea Into